Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Yo sé. Si tan solo pudiera tocar el borde de su rostro. Si tan solo pudiera ver su rostro. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de mi salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Si señor, solo necesito una mirada de mi salvador. Si señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo tu amigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de mi salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibelo, Dios. Recibelo, Dios. Oh, sí. Recibe. 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 Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh sí, loco amigo, porque delante de ti Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin Igual Jesús 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 Nombre sin Igual Levanta tus manos y dile a tu Señor Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga Que se oiga Por eso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá Por eso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel Por eso de Israel Su voz Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel No hay nadie como tu Señor Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme Yo no puedo ganarme Ese lugar Sé que es solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte Adorarte En verdad Yo quiero entrar Adorar Adorar al santo lugar Y así estar perdido Horas y horas Adorándote Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Te amo Te amo Yo no puedo ganarme Yo no puedo ganarme Yo no puedo ganarme Adorar Y así estar Y así estar Perdido Y así estar Horas y horas Adorándote Adorándote Yo quiero entrar Adorándote Adorándote Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Y así estar Perdido Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Oh, sí Él vive Adentí la muerte Cristo vive 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 Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba No Mi Salvador no está muerto Pues él resucitó Mi salvador no está muerto, no, no Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues él resucitó Mi salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi salvador no está muerto Pues él resucitó Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Porque Cristo vive Porque Cristo vive Alábanse con la guitarra Aleluya Los metales Yo vivo para él 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 Ahora es su tiempo Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Que te escuchen en todas las pasiones Dilo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo Cristo, Cristo, Cristo vive Fuerte Cristo vive, Cristo vive Levanta tu mano derecha Un clámalo Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Yo vivo para él Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Fuerte Cantado a Dios Cantado a Dios, cántico nuevo Cantado a Dios, toda la tierra Cantado a Dios, bendecir su nombre Anunciar de ti Anunciar de ti en día Su salvación Cantado a Dios, cántico nuevo Cantado a Dios, toda la tierra Cantado a Dios, bendecir su nombre Anunciar de ti en día Su salvación Porque grande Porque grande Es Jehová Porque grande Es Jehová Alabanza Suprema alabanza Ahora sí conmigo Dada Jehová Dada Jehová La gloria y poder Y dada Jehová Adorada Jehová En su santidad Temer de toda la tierra Dada Jehová Dada Jehová La gloria y poder Y dada Jehová La gloria y poder Adorada Jehová En su santidad Decide entre las naciones Jehová reina Cantado a Dios, cántico nuevo Cantado a Dios, toda la tierra Cantado a Dios, bendecir su nombre Anunciar de ti en día Su salvación Porque grande Porque grande Es Jehová Porque grande Es Jehová Porque grande Es Jehová Y dada Jehová Adorada Jehová Alabanza Honra su nombre Adorada Jehová En su santidad Temer de toda la tierra Dada Jehová La gloria y poder Y dada Jehová La honra su nombre Adorada Jehová En su santidad Decide entre las naciones Adorada Jehová Y dada Jehová La gloria y poder Y dada Jehová La honra su nombre Adorada Jehová En su santidad Temer de toda la tierra Y dada Jehová La gloria y poder Y dada Jehová La honra su nombre Adorada Jehová En su santidad Decide entre las naciones Y dada Jehová La gloria y poder Y dada Jehová La honra su nombre Adorada Jehová En su santidad Temer de toda la tierra Y dada Jehová La gloria y poder Y dada Jehová La honra su nombre Adorada Jehová En su santidad Decide entre las naciones Y dada Jehová Tu palabra Tu palabra Alumbra mi camino Tu promesa Me da seguridad Tu consuelo Le da aliento a mi vida Tu perdón Tu perdón Me da la libertad Cantaré Cantaré Contando tus grandezas Y diré Cuán grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es el Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es el Yo le alabaré Por sus grandes maravillas Por sus grandes maravillas Yo le serviré Por su infinito amor Tu palabra Alumbra mi camino Tu promesa Me da seguridad Tu consuelo Le da aliento a mi vida Tu perdón Tu perdón Me da la libertad Cantaré Contando tus grandezas Y diré Cuán grande es nuestro Dios Si Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es el Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es el Yo le alabaré Por sus grandes maravillas Yo le serviré Por su infinito amor El amor El amor El amor Grande es nuestro Dios 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 Grande es el Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es el Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es el Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Però él Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios Grande es nuestro Dios ¡Grande es nuestro Dios! ¿Cuántos quieren fiesta? Todo está preparado para la gran celebración a Jesús Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor ¡Levanta tu grito de júbilo! ¡Cristo es mi fiesta! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia Jesús Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor ¡Vamos allá! ¡A la hora! ¡Si tienes una fiesta, levanta tu grito de júbilo! Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor ¡Dilo! Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción La palabra de Dios, nos enseña a alabar al Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta Una fiesta Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Dilo conmigo! Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena Él me llena Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor ¡Dilo conmigo! ¡Dilo conmigo! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Y siempre en victoria Tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¡Cuántos más que vencedores hay aquí! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria A ver, son las mujeres Levanten la voz las mujeres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta ¡Siempre! Siempre en victoria Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria ¡Cuántos más que vencedores hay aquí! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria ¡La última vez! ¡Dilo! Sí, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¡Oh sí! Tu mano me sostiene Siempre